Amigos de Tiempo de Pesca nos encontramos nuevamente aquí en la ciudad de Chivilcoy en la empresa Nisiesa y Taberna Hermanos Sociedad Anónima. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo andás Pablo? Un gusto tenerte de nuevo en nuestra empresa. Bueno, igualmente el gusto es nuestro como siempre a la hora de visitar nuestras tanzas argentinas como siempre lo defendemos con mucho orgullo que se realizan aquí en la ciudad de Chivilcoy. Y hoy vamos a hablar de tanzas y tenemos por supuesto al especialista, ¿no? A la palabra autorizada. Así es. No mentís cuando decís las tanzas argentinas porque nuestra empresa es yo te diría casi la única y casi en Sudamérica que tiene la variación, la variedad, perdón, de tanzas de distintas medidas como así también otros monofilamentos para precisión en su fabricación. Bueno, en cuanto a quién voy a presentar, yo voy a presentar a una persona que ya lleva unos cuantos años en la empresa. Conoce algo, ¿no? Del movimiento de NTH. Unos jóvenes, 47 años, empezó casi de pantalones cortos acá. Y bueno, es un orgullo porque si hablamos de tanzas, él es un poco el hacedor de muchos de esos productos. No solo tanzas, sino los monofilamentos industriales, los monofilamentos para otros usos. Así también la tanzas deportivas, la tanzas de bordeadora. Y sé que me voy a olvidar de muchas cosas. Y las famosas cuerdas de guitarra suelen todo de la mano del señor. Bueno, lo presentamos. Santiago Rato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Qué presentación la de Daniel, eh? Ah, sí, bárbaro. Así que unos largos, 40 y... 47 años. 47 años trabajando en Isis y Taberna. En Isis y Taberna. Sí, entré a los 13 años y hoy hace 47 años que estoy fabricando tanzas, cuerda de guitarras, bordeadora. Y todo lo, como dijo Daniel, todo lo que respeta a monofilamentos. Bueno, a la hora de hablar de las tanzas, estamos en un programa de pesca exclusivamente y nosotros siempre usamos para todas las especies, en distintas modalidades, en distintos ámbitos del país y realmente las tanzas de NTH se adaptan de la mejor manera y podemos decir que la tanza argentina, la tanza que se hace aquí en la ciudad de Chivicoy, provincia de Buenos Aires, es realmente muy, pero muy buena. Objetivamente hablando. Sí, sí. Esas son las referencias que tenemos de toda la gente que utiliza nuestra tanza. Hoy por hoy hemos, mejor dicho, he desarrollado una nueva tanza que específicamente es para la pesca del PGRI. Y como es acorde a esta temporada, por eso la estamos presentando también. Exactamente, sí. Es una tanza que tiene muy buena caída, muy buena resistencia y lo más importante de la tanza es que no tiene elongación. Ajá, es un nylon 026. 026. Es un nylon exclusivo para el PGRI. De hecho, el nombre es la tanza PGRI. Exactamente, la tanza PGRI. De Grilón. Grilón. Grilón PGRI. 026. 026. Bueno, así que, amigos de Tiempo de Pesca, le estamos presentando este monofilamento espectacular, exclusivamente para la pesca del PGRI. Y bueno, como estamos hablando fuera de cámara, la tanza que se realiza aquí en NTH no tiene nada que envidiarla, al contrario, a todas las tanzas del mundo, ¿no? Para nada. Yo, tanza que aparece en el mercado, trato de conseguirla, le hago los controles y comparo nuestra tanza y está a la altura de las mejores tanzas del mundo. Realmente, felicitaciones y algo que a nosotros también nos enorgullece. No solamente usamos las tanzas hoy, que estamos promocionándolas, sino que, como lo dije yo en la nota anterior, cuando mi viejo me llevaba a pescar, cuando me ponía los primeros riles en mis manos, siempre usé la tanza grilón, la tanza nitanil, en sus distintas medidas para distintas especies. Y, por supuesto, usándolas en todos los puntos del país. Así que, Santiago, felicitaciones a seguir con la producción y, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Daniel, gracias por abrirnos las puertas, como siempre. Y, bueno, un saludo a toda la gente de Tiempo de Pesca y a vos, en nombre de NTH, te agradecemos nuevamente. Yo también les agradezco a ustedes, porque son la ventana para hacernos conocer. Para, si bien nuestro nivel de ventas y nuestros clientes están bien atendidos, mantenemos un canal abierto permanentemente, el hecho de estas notas, el hecho de que el pescador nos conozca, conozca la cara de Santiago, hace ver que esa ventana, esa vidriera, que sería la empresa que uno hasta ahí llega, se ha abierto y se está mostrando. Por supuesto. Y cuando hablamos de que se está mostrando y la ventana, un programa de pesca de Chivilcoy y una empresa, que, bueno, en este caso promocionamos las tanzas de pesca de Chivilcoy. Así que creo que es un orgullo mutuo, ¿no? Sí, por supuesto. Aparte, como veo aquí en la propaganda de tu micrófono, American Sport la traslada a canales por el país. Me he encontrado de vacaciones y con la sorpresa de encender un televisor y encontrarlos a usted. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Amigos de Tiempo de Pesca, esto es NTH. Como decimos nosotros siempre cuando estamos pescando, la tanza de producción argentina, aquí en la ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Seguimos.